¡Oh, mira! ¡Aquí está mi propia estrellita! ¡Oh! ¡Mira quién está aquí! ¡Estoy yo! ¡Interesante! Pero te invito a que visites todoroblogs.com En donde podrás encontrar cómo ganar dinero en Adopt Me y no solo eso Cómo obtener Robux de la forma sencilla y segura para comprar lo que quieras dentro de Roblox Además de obtener formas de ganar Robux gratis, también tienes comandos, códigos o promocodes de Roblox y eventos Empieza a ganar desde ahora con solo un clic Así que visita todoroblogs.com para obtener información acerca de todo Roblox y más ¡Visítala ahora! ¡Estoy súper feliz de verte de nuevo! ¡Holi! ¡Yo soy Ani! ¡Y yo soy Titán! Hermanos, en un nuevo video estamos en la YouTube en un día súper especial Empieza por dejar tu bonito y poderoso like Suscríbete a mi canal, no cuesta absolutamente nada Apóyame en la tienda de Roblox usando mi código Aníbal y comprar Robuxitos o premios desde la aplicación móvil o la página web Tenemos nueva actualización en Lifetopia y aparte de eso tenemos algo que me hace muy, muy, pero muy feliz Así que, ¿qué les parece? Si vamos a dar un tour por nuestra nueva casa Zen Primero, vamos a la comunidad, obviamente a la 01 porque Aniel y K01, ¿no? La nueva casa Zen es esta que tenemos aquí Y está bastante hermosa, mira el tamaño de esa casa ¡Wow! ¡Tiene una cascada! Sí, es lo más hermoso de esa casa Es que tiene como que muchas cascadas Solo tiene esa, mira aquí, tiene más ¡Wow! Y veamos que tiene por dentro una casa Zen Me encanta mucho, es como que muy... Me encanta, muy estética Está muy bien decorada Creo que 10 de 10 Como siempre, las actualizaciones de Lifetopia 10 de 10 Tenemos aquí... Oye, ¿dónde está la sala? Oye, ¿has visto qué bonito la entrada de la fuente? Mira Sí, tiene una bonita fuente aquí Está bastante, ya te digo Muy, muy estética Tenemos aquí el comedor... Oye, ¿dónde está la televisión? ¡Ah, mira la habitación! ¡Es muy rosita! Tiene baño Oye, las puertas se abren automáticamente o yo la abrí No, se abren automáticamente Me gusta, eso me gusta ¡Martinizado! Mira, tengo mi propio PC aquí en esta habitación Pero no sé, espera, ven, ven, ven Vamos arriba Estoy buscando precisamente algo Pero creo que está arriba Oye, mírala Está bonito Tiene hasta pantalla y todo Hay un plátano ahí en el frigorífico Sí, déjalo No te lo comas, por favor Bueno Mira, tiene bambú Para tomar el té Oye, qué casa tan impresionante ¿Esto es para jugar el Mayon? ¿Se llama? ¿O cómo se llama esto? Sí La puerta se abre automáticamente Amo eso, amo, amo Oye, aquí hay un botón ¿Esto qué es? Bueno, creo que son luces Es que para mí todos son botones potenciales Ay, se cerró la puerta de mi cara Oye, más cuidado Aquí está la otra habitación Con una cama doble Bueno Es una habitación doble ¡Qué bonita! Y arriba hay unos árboles arriba en el techo ¿Y cómo subo el techo? Pues, no sé Con un gancho, tal vez Gancho Ah, ya sí, fue gancho Espera, estoy buscando la habitación de arriba Oye, me gusta mucho esto para tomar el té A mí también para jugar Aunque Estoy segura que esta casa Tiene algún secreto Que aún no hemos encontrado Oye, mira qué bonito esto Para relajarse Eso es justo lo que estaba diciendo Sí, exacto Creo que sí ¡Au! Mira, tiene hasta peces ¡Cascoy! Aquí abajo ¿Dónde? Abajo ¿Dónde estaba la cascoy? ¡Carpaz, carcascoy! ¡Oh! Pero ¡Carpaz, carcascoy! ¡Nin! Ok, yo creo que ya estamos listos ¿Podemos irnos ya? Sí Sí, no quiere Bueno, me va a atropellar a lo mejor a alguien ¿Hay alguien flotando ahí? Bueno, creo que van a sacar más vehículos ¿Dónde estaba? Ok, estamos súper cerca Déjame decirte Que no era necesario el autobús Estaba aquí Al lado Ah, bueno No pasa nada Nos vemos un pasadito Lo sé ¡Baja! Bienvenidos y bienvenidas Sean al paseo de la fama de la eutopia En donde las celebridades aparecen ¿Puedes ver las estrellitas? ¿Ves un hombre por ahí especial? A ver Estoy buscando ¡Oh, mira! Aquí está mi propia estrellita Me siento famosa, ¿eh? ¿Quieres un autógrafo? Mejor un beso ¡Mua! Sí Aquí está mi estrellita En el paseo de la fama de la eutopia En la nueva actualización Estoy muy orgullosa y feliz de verla Porque realmente significa mucho para mí Y aparte el edificio está súper épico Y hay muchas más estrellas también aquí acompañándome Creo que van a llenar esto de estrellas Así que hay espacio para una estrella más Obviamente tú Sí A ver si es verdad Ojalá Así es Así que esta es mi estrella Chicos Envíenme sus fotos Capturas que se tomen con mi estrellita En el paseo de la fama de la eutopia En redes sociales Y en el próximo video Voy a estar saludándolos A las personitas que me etiqueten En Aniel y Kigrégate En Twitter Apuesto Aniel y Kigrégate Porque en Twitter En la red social En donde estoy verificada Así es Aunque en TikTok Me siguen muchas personas también En Instagram también De hecho la red social más grande Después de YouTube Es TikTok Pero en Twitter Estoy verificadísima Así que por eso Pues chama ¿Sabes cuál es mi estrella Buuui? ¿Cuál? Tú Ay, qué bonito Qué cursi Así que es un momento Muy especial para mí Oye, pero ese edificio ¿Qué será? Ven, vamos Parece también algo relacionado Con esto, ¿no? Lo sé Es como una entrega De premios Importantísima Y hoy me la estoy de gala Una alfombra roja Una alfombra roja Increíble Y aquí tenemos Ah, este es el chico Que sale en los videos De Lifetopia en YouTube Yo te conozco Yo te conozco Y aquí aparece Wow Oye, ¿esto qué es? ¿Aquí se entra? Un escenario, ¿no? Ah, es un escenario Wow Saquen sus fotos Fotitos Hay unas escaleras Ok, antes que nada Quiero dar mis palabras De agradecimiento Principalmente A Titan Hammer Sí Oh, gracias Porque ha sido gracias a él Que este sueño Se ha hecho realidad Sí A él y a su pollo A su pollo Sí Pollo Pollo Ok, vamos arriba Arriba, ¿qué hay? Mira quién está aquí Estoy yo En el paso de la fama Mi estatua Se ha revelado En Lifetopia Soy una estatua También se pueden tomar fotitos Aquí al lado mío Así, no muerdo, no muerdo Y aquí en esta estatua Pueden encontrar también Mi nombre Y mi usuario de Twitter En este caso Y también de Instagram Y es que ya no me pude poner Anielica y Regate En TikTok Porque alguien robó Mi usuario Pero me llama Anielica Punto y Regate En TikTok Así que, pues eso Está bastante épica Mi estatua Muy bonita Espera, déjame darle Un besito Esto es como el museo De acera Donde ponen a las celebridades ¿No? Pero aquí está mi estatua Puedes tomarte una foto ¿Sabes qué es mejor Que una Anielica? ¿Qué? Dos ¿Para qué quieres dos? No, una Anielica se lo hay una Y ese Bueno, pero es un clon o algo así ¿Y por qué estoy hablando de ella en segunda persona? En tercera persona ¿Está loca? No, no sé ¿Ya ves? Le afectó la fama Gracias Lightopia Por esta increíble estatua Desde siempre Lo he dicho que Lightopia se lleva la corona En cuanto a cantidad de actualizaciones Calidad de actualizaciones también Porque cada actualización Se lucen con todo lo que hacen No lo digo Yo lo dice la comunidad Yo considero Lightopia Uno de los mejores RP Definitivamente Se llevan la corona En cuanto a contenido Porque nos sorprenden en cada actualización Y muchísimas gracias Por dejarme ser parte De esta increíble actualización De celebridades En donde forma parte Como estatua En el salón de la fama De Lightopia En su día de lanzamiento E inauguración Así que estoy feliz Y contenta Emocionada Y muy orgullosa también De lo que hemos logrado Como familia A Miel y Cat Así que chicos Los invito a visitar Lightopia El alazo está en la descripción Para que puedan presenciar Este increíble acto De celebridad Y este logro No es solo mío De todos ustedes Cuando vean esta bonita estatua Recuerden que esto Es un logro De todos y de todas No es solo mío Así que Muchísimas gracias A Miel y Cat Por hacer esta familia Tan, tan, pero tan bonita Y también a Lightopia Por permitirme ser parte De esta grandiosa actualización Y también de este grandioso juego Como Influencer Así es ¿Te imaginas Que ahora empezara a moverse Y hablar? Ay no Me gustaría Que le pusieran la estrellita Porque la estrellita Nos identifica como a Miel Y que hasta muchas personitas Aquí tengo una estrellita Pero también Todos los ítems Obviamente que tengo en el catálogo Nos identifican mucho Y nos hacen Una bonita familia Así que chicos y chicas Muchísimas gracias Por ser parte De esta grandiosa familia Que cada día crece Mucho, mucho más Yo soy Ani Y yo soy Tita Apózame a la tienda De Reblogs Que suena mi código Aniel y que al comprar Rebuxitos Quiero enviar saluditos especiales A las siguientes personitas Que me avisaron en Twitter Súper tempranito De que estaba Ya mi estatua En la ectopia Háganme juegos Un saludito especial Para ti Edith Ani Ani Muchísimas gracias Por la bonita captura En la estrellita Aranza Álvarez Muchísimas gracias Por la captura Te ves súper preciosa Saluditos especiales A Val Que también me ha enviado Captura de mi estatua En la ectopia Marcela Andrea También me ha enviado Captura de mi estrellita Besitos especiales A Akira Hunt Que se tomó una fotito Con la estatua también Así que muchísimas gracias Ya saben Espero ver sus capturas Con las fotitos Y también dejarle Un favorito A la ectopia Y también ayuda mucho Dándole like Al juego El juego está en la descripción Si nunca lo has visitado O si aún no lo has hecho Te invito a que lo hagas El juego es increíble Además de que Tiene actualizaciones semanales Muy geniales Ahora sí te veo En un nuevo video directo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.